¡Hola, hola, hola chicos! Bueno, aquí estamos con MotoGP14, seguimos con la serie de desafío a los campeones y bueno, esta vez el desafío yo creo que va a ser el más complicado en mi opinión de los que hay. Como veis aquí es con Freddy Spencer, con su Yamaha y como veréis el desafío consiste en sólo una vuelta, alcanzar el podio, tenemos que llegar a los primeros, no nos podemos caer y tampoco podemos terminar ni segundos o peor. Y todo esto en una vuelta y saliendo desde el principio. Así que vamos a intentar hacerlo. Yo las salidas no se me suelen dar muy bien, pero vamos a intentarlo. Y la verdad es que el desafío es complicadillo porque sales el último y tienes que adelantar a 19 personas. Ya hemos adelantado. Bueno, vamos a ver si adelantamos. Espero que la moto esta al menos corra bastante. Como ya hemos adelantado aquí unos cuantos. Y sobre todo hay que tener cuidado en no caerte. Ya hemos adelantado aquí unos octavos. No está nada mal. Nada más que el circuito yo creo que es de los chiquititos. Así que hay que ser muy rápido. Ya quedan seis, cinco, a ver, quedan reini y veinti. Aquí ya adelantamos a cada lora, vale. Pues mira, a ver si lo voy a conseguir a la primera y todo. Queda este solo. Y este desafío sí que no es real. Porque bueno, antes de cuando te da elegirlo, te pone que este evento es ficticio. Así que esto no ha ocurrido de verdad. Y mira, ya vamos primeros. Y justamente primero sí queda muy poco. Así que parece que voy a conseguir el desafío y con mucho cuidado de no caerme. Y como habéis visto el cuantakilómetros, ya lo dije, está cambiado respecto a los otros vídeos. Este, por ejemplo, no se ve en qué marcha voy. O al menos yo no lo veo. Y a ver, la recta. Pues mira, lo voy a conseguir a la primera. Pensaba que me va a costar más. Pues ahí está, sí señor. A la primera. Guay. Bueno, pues... Hombre, este desafío ha sido más corto. Principalmente porque como solo era una vuelta, pues tampoco se hace muy largo. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya veremos a ver de qué juego es. Ya veremos. Yo voy a seguir grabando aquí desafíos que todavía quedan bastantes. Y ya pronto pues empezaré a grabar los eventos del 2013 que sería lo siguiente que subiría. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!